Yo me quedé en blanco, ya no sé a dónde vamos, por favor si me traen... ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ay, no! No les había dicho, pero él es el que escribe el programa, el que me manda a trabajar, entonces... ¡Gracias, mi amor, por traer lo que sigue! ¡Ay, dile hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mi amor, te amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucho, Mami! ¡Hola, Mateo! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, mi vida preciosa! ¡Gracias por la sorpresa!